Tío... Mierda, tío, te voy a recordar. Mala, coño, vale yo. Joder, tío. ¿Esta qué? ¿Tienes que va a quedar de verdad? Lo iba a hacer, en verdad, pero luego he dicho no, coño. ¿No te iba a ayudar? Luego he pensado... Mira, me iba ahí, y luego he pensado, coño, un arranque. Vete, tío. Es pesado. Vete, loco. Pero no lo emite al final. Oh, tío. Es que eres pesado, tío, no te iba. ¿Pero por qué lo emite al final? Paso, tío. Vale. Ahora no te gankeo, perdón. Ah, puta zona, tío, como me da coraje. Mira que arte. Toma, toma, toma. Toma, toma. Mis animaciones que son mal. Alito, te voy a ganke antes de que suba al nivel 6 es en raro. Vale, este bolibero me parece que es bastante malo. Y después eso es bueno. Es bueno si es malo. No, porque ha subido al nivel 2 antes que yo y no ha aprovechado. No, porque ha subido al nivel 2 antes que yo y no ha aprovechado. No, porque la reventaba. Ya, ya, pero me quedo allá atrás y Lucia me mata y luego te van a estar aquí. Ya, ya, ya. No te preocupes, ahora es cuando tenga la bolita que le corto, te curo. Te lo iba a quitar. Te lo iba a quitar, luego dicho no que hace Snowball. Ya, ya, ya. Ha perdido la pasiva. Lo podemos follar a Soto. Vale, es que no se pone su pasiva, tío. No se, no se que... Tu pasiva es la que regenera vida. Es la que voy a guardar arriba. ¡Lul! Ya está, vente otra vez. Nada más que busco otra vez te viene otra vez. Ok. Bailamos. ¿Por qué soy tan bueno? Tío. Me sobran las manos. Me sobran las manos, tío. Pero yo otra vez lo matamos, Chris. Pues... ¿Cómo se hacía el peto cinturón, tío? Madre mía. Qué bueno soy. El flash Q, hermano. Es totalmente innecesario ese flash Q. Ha quedado bonito. Soy coreano. Ha quedado bonito, tío. Mira esas partículas. Pues nada, tío. Pues nada, tío. Hazme un tanque OP. O hazte... ¿Sabes que el juego te va a pillar, Christian? No, no, no. Yo me hago full tanque, tranquilo. Cuidado que está allí la perra, eh. No, no. Ya que tiene el señor detruller, hazte el azul con el... Con el verde. No, con el verde no. Hazte lo con el azul. Con el verde se hace cuando tienes el precio de la edad. No necesito a mí lo que tengo que hacer. No me casas, no me casas. No, he pensado otra vez, tío. Joder, tío. Esta es la típica discusión de no soy tú, soy yo, cariño. Pero es que... no. En serio, que no soy yo. El jungler eres tú, soy yo. Vale. Estoy jodilla. Si le pokea a Alito, tengo que otra vez. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía, la mía. ¿Cuál es la ulti de Bolivia, Christian? La ulti... No sé. Pegan cadenas... Es como un rayo que pega a todos los enemigos cercanos. He dicho Christian. Vale. A ver. ¿Pega mucho o qué? Bastante. Aumenta su daño. Que no te de con la W, nada más. Si... Ya está. Cuando veáis correr al oso... Entrarle. Nunca les he jugado. Nunca les he jugado. Niño, me han dejado todo en lío. Es que está allí como... Yo... Yo no podía entrar. Negro, ¿cuál es la W de Bolivia? Hace... Hace... Mucho daño. Cuanta menos vida tengas, te hace más daño. Mmm... Uff. Mejor que me lo tuneé al principio, eh. F*** buena Pussy. La zona creo que ha paqueado. Si, hombre. Con esa vida... Creo que no me he quedado mana. Mana, mirada. Ahí está ahí. Tenía, tenía mana. El champion. Brasil. Tío, siempre he querido que hicieran una skin del Malphite. Rollo pick 0, tío. Que tiene pizza. Con la Q ahí. Un Malphite pick 0, tío. Tío, no, no. Que tiene poros. Ese sí que será la polla. Un poro... Un poro súper gordo redondo ahí, ¿eh? Si, 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 si. Que danse galletas, ¿no? ¿O qué? No me des idea. Voy, voy, voy. Madre mía, G, tío. Qué personaje más tonto, tío. Cuando tire el poro, empiecen a salir grietas en el suelo y vaya... Eh... Alito, espérate. Qué mal. Éntrale ya, éntrale ya, éntrale ya. No, no. No le gankeé a nivel 6. Debería ser una ópera. Te han hecho comienzo lo mismo. Quinta la zona, tío. Tira. No es ni abusivo lo que quita la zona. Qué coño ha sido eso. Me ha dado un cooldown. Me ha dado un cooldown. Es internet. Pero no va allá. Intentándonos buceando, tío. Vamos, 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 vamos. Por el G. Que será para su rojo. Sí. Me acaba de salir el azul. Que sí, que sí, que voy. Te va, te va. Te va, te va. Te va, te va. Qué mal, qué mal. Sí, sí. Va, quédate ya. Es que ve, la zona... Está golosa. Madre mía, qué fácil es el juego. Me piro. Me mata, me mata. No, no, no. Tengo la Q, tengo la Q. Ya sé, ya sé. Ya para qué, ya. Pero no, vamos, vamos. Cuidado, no lo ha jugué tampoco, eh. No, 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 no. Joder, con este anti-terremoto. Mi padre era el tercero. Cabeza. Suba al 6, suba al 6 y ganke a bot. Me ha recitado a mí lo que tengo que hacer, tío. Eso soy contra, os juro. Un matrimonio, tío. Es que el pesado es él, tío. Él está el vaginarenosa y el hater. Hoy dormen en el sofá. ¿Qué, qué? Al sofá. ¿A qué se lo han entendido? Se han ido en bot, eh. Que voy, que voy, que voy, que tengo ulti. Hay igual, para el río. Sí. Así vale la pasiva. Vente, 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 soto, vente, vente, vente. ¡Pah! Toma. Qué coreano soy. Que se va a escapar. Que se va a escapar. Qué cojones, tío. Qué cojones, tío. Da igual, una kill. Qué voy, qué voy, qué voy. Está baiteado. Ya lo dejado, ya lo dejado. La zona está en el río, eh. Te lo puedes cargar si le das. Me ha quitado el ping. Ya no puedes. Ya no puedes, Cristian. Que venga, que venga. Que venga, que venga. Me ha quitado. Qué maricones. Qué maricones, Beko. Ha hecho un buen baitero, en verdad. Pussy. Al final te va a hacer... Que no me hace lo que tú me digas, tío. Te pongo unas palizas, ¿qué dices? A ver que juego con mi bui, gano. Me hace lo que tú me digas. Vente, a que no cd me la subo. Voy 1-0-2. Me ha quitado 2-0-2. Me ha quitado 2-0-2, manco. Me ha quitado 2-0-2. Me ha quitado 2-0-2, manco. Tengo ulti, eh. Cuando veamos que el negro está así en plan... Y que la zona... No está a tope. Ya, pero la zona... Ellos también tienen ulti, así que... Te aguantáis 2 minutos con la ulti... Con toda la ulti... Y nos como una doble en baja hasta abajo, eh. Te aguanto todo lo que tú me digas. Pero fácil, tío. Fácil. Me tiro el TP y ahí... Tengo que tener cuidado con la zona. Y gastando mucho maná. Ahí voy a guardar maná para cuando venga ahí. Yo le tengo un minuto... Un minuto 50, pues. Venga. Entonces para ese minuto le tengo maná. Son todos... Voy. Y ahora... Me ha abusado, ¿sabes? Pensaba que estaba al lado. No te tienes, tío. Venga, vale. Me ha tirado el TP a... Me voy a comer. Me ha abusado. Cuando el ulti... Tanto cuárdate las ulti... Estoy negociando mucho, ya, ves. Hay que lo que está a medir. Corre, 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 corre. Hostia, vamos a ver. Hostia, tío. Qué no ha hecho esto. Hostia, tío. Tío, no han diviado como han querido, eh. No, me habéis matado a... Se sacan la medallita. Me traía 4. ¿Dónde va el tonto este, tío? Y ahora, cuando lo reventemos, no me saca yo la polla. Ya está, ya le voy a tener que poner más 18 en el vídeo de Youtube, ha dicho polla. Joder, Río. Como le tengas que poner mi tío, como le tengas que poner mi tío, eso va a todo el día ahí. ¿Te imaginas? Y a mis víctimas. Tío, hombre, es súper impuesto que cuando el jeep no lo puede apetear. Tanqueo, tanqueo, tanqueo. Ah, pero es que se ha echado la ulti, se ha echado la cuy, no ha echado, o sea, no ha echado más. ¿Se ha llevado en la skill o quién? Se ha llevado en la skill. Madre mía, no tiene los aires. Y yo, íbamos 4-0 y ahora vamos 6-4, no lo entiendo. Las mecánicas del vídeo. ¿Cómo que nos han enviado, cabrón? Se estoy campeando la línea, manco. No lo entiendo. Da igual, este no, no lo tengo en la arma. Se escucha fatal. No voy a matar, pero el jeep no me va a matar. Si, ni nada, es cierto. Se escucha super laggeo. Se escucha super laggeo. No tiene wards. Pongo yo, pongo yo. A ver, tengo DP. Me voy para todo. Si veo que se lía ahí abajo. A más tengas wards pones uno aquí, Vega. No está el eco, no está el eco. Está aquí, está aquí. ¿Cómo coño ha bajado tan rápido? Y se lío. Porque no ha leído abajo. Vení, vení, vení. ¿Pero ya para dónde? Si ya está ahí. 10 para ulti. No me ha hecho falta ni tirar la ulti, tío. ¿Cómo ha gastado? Ni nada, viejo puta, tío. Sabía. ¿Cómo ha gastado? A ver, voy a esperar, voy a esperar. 5 segundos, 5 segundos. 5, 4, 3. Tiene ulti. No, 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 no. Metelo, metelo, metelo. Muy bien, ha ahorrado. No me ha hecho falta ni tirar la ulti, tío. ¿Cómo se notan las enfermedades, no? No se notan, eh. Esto del tipo de que esto... Podería mental. ¿Eso qué es? ¿Se come? Alito, tío, siempre pensando en comer. ¡Vamos, pato! ¡Vamos! Quiero que pusiera al niño. Ok. ¿Tienes ulti, no, Olito? Sí, sí, yo sé. Vale. Me gusta. Ven pa' todos, tío. He venido, venido, venido. ¡Eh, ale, ale! No te vayas, no te vayas a pegar. ¡Eh, ale, ale! Tengo, 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 tengo frutos tipo 1 y ulti. Tengo frutos, tío. Tengo frutos, tío. Tengo frutos. El G está en medio, eh. Fijando la torre. ¿Te mete? No, ahora no tengo que ayudar, porque es que me voy. Corre. El G, el G me parece que me está siguiendo. Tuya, tuya. Dejadlo, dejadlo. El G está en un río. Tengo frutos. Quedadlo, quedadlo aquí, quedadlo aquí. Le voy a robar. Eso ha sido muy interesante. ¡Está pegando un enano! No, no. No, no. No, no. ¡Para allá, no! No lo he visto, tío. ¿Ha flasheado el eco? No. No. Ha echado el saltito ese que tiene. No pasa nada, chavales. Oye, Momo. ¿Lo matas o qué, Christian? Eh, quítale la pasiva, quítale la pasiva, quítale la pasiva y lo matamos. ¿Cómo se tira su pasiva? Su pasiva es quitándole la mitad de la vida. No, no, la mitad no. No, no, no. No, no. Quítese ahí cuando está quitado. O sea, cuando quítese a mi ya el verde, tío. Es cuando está un solo rocío. Por cierto, tenemos al eco abajo, eh. En este orden de cosas. Así como dato, ¿no? Mira, David. Ha quedado Vivi aquí. Ya, pues... Cuidado, ya puede... No te vayamos para delante. Que el eco... Parece que no está, pero no lo sabemos. Lo cargáis, lo cargáis. Ten cuidado, el eco está ya en mi, eh. El eco está en mid. No te metas que tengo 76 de mana. Tranquilo. No, da igual. Tampoco me... Pusha, Soto. Soto, Soto, Soto. Pusha. ¿Estás viendo el eco? El eco, sí. Vamos a pirar. Vamos a pirar. Vamos a pirar, vamos a pirar. Cristian, espérate. Ah, sí. Que lo he encontrado, bueno. Tiene que estar en 1.31. Me hacemos el... Vamos a matarlo. No, tiene ulti. No sé si hay que darme. Por mí. Por mí hasta... Hasta el filo. Zonaba con el río, quitarme el pingui. ¡Cierra! Cuidado, ten cuidado. Quiere tirar la ulti. Quiere tirar la ulti para matar de... Cristian. La zona no está. A ver. Vale, sí, sí está. Madre mía que derrotó. La salud era algo que es Cristian. Vamos. A cero, a cero. Ayudo. No, no vengas por ahí, no vengas por ahí. Bueno. Vale. ¿Quieres jugar? Sí, sí, yo sí. Que de esto que... 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 el esto. Magnificio. Tengo TP 24 Me voy para allá. Espero que se me... Vale, pero en si. No tengo maná, te aviso. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Vale, funciona mi línea me he ido para... A ver. Venís o es ? Iba a tirar la ulti para huir, pero no lo he acordado. Mira, mira que robo el evano. ¿Qué hace Cristian? ¿Qué está haciendo? ¿Y yo? Nos va el eco. Cristian, te estás viendo, ¿y si te hablemos? Ahora es cuando tienes que escribir en el chat. Tres negros y os robo el varón. Tira. Con los comentarios racistas. La Mumu como está lleno de papel del bate, por no... Defendid mi torre, por favor. Si, con la primera edad es. O sea, Mumu tiene corazón de negro. Ya voy. Pa' vos mi torre. Corazón de mulatito. Bueno, bueno, no confundamos, eh. Que no es lo mismo. Mira, si os doyis cuenta tengo tres piernas. Si, fijaros bien. Si, ¿no? Una carrera. Vale, vale. Aquí va claro. Aquí está saliendo todo, tío. Eh, que está subiendo el eco, tío. Voy, 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 voy. No tiene nadie, eh. Madre mía, que sida, tío. Viene desde su casa. Tío, no puede estar en 2 líneas a ver. Tío, no puede estar en 2 líneas a ver. Me han tirado 2, eh. Ah, no? Qué tonto el ulti. Mira el G, mira el G. Me está robando el blue. No tiene ulti, eh. Joder. Joder, tío. Es lo que es. ¿Y este KS? Sí, sí, sí. Qué asco de negro, tío. Report. Eh, bájale eco, bájale eco. Está bajando el eco. Vale. Tiros, chavales. Voy 3-1-6, tío. Qué enfermizo. Venga, ¿tienes ulti no? Sí. Esa es lo que toca. El segundo se ha hecho un poco para adelante. Ya lo hago. Un, dos, tres. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Esa ulti, buena. Esa ulti, buena. Esa ulti. Ahora que estoy bailando. Buena. 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 ¿Qué? ¿Por qué esta tan roto el KS? Se es muy loca y salvaje lado. Es la polla, me lo compré porque estaba roto. Me lo compré porque estaba roto, ¿sabes? El comentario del año Me comenté porque decías que estaba broken Alito como... Alito como el 2016 Un tanqueo eh Un tanqueo Vale, bueno y yo recargando, sabes, mientras que... ¿Viste como que se ha curado el escudo? ¿Viste como que se ha curado el escudo o no? Creo que lo es roto, que si negro ¿Se piensa que se va a escapar? ¿Se piensa que se va a escapar? ¿Se piensa que se va a escapar? No, no gaste la ulti, no lo va a matar No lo va a matar la ulti, no lo gaste Vale eco, vale eco Es que no es fácil que gaste la ulti No lo va a matar Ay mierda Negro, ¿sabes por qué he matado a ulti antes? Por el Herald Yo llego a tener Herald y no lo mato Yo llego a tener Herald y no lo mato Me pongo el PS Si Cris, ayúdame a tirar Lo carga o no? Cris, ayúdame a tirar a la torre tío Vamos a mi pega Si, porque vienen estos dos muy motivados No se si van a... Bueno, en cualquier caso nos damos la vuelta Así es Y tampoco nuestra torre, bueno, está a menos de la mitad Baitalo, esto lo baitalo Cris Baitalo, baitalo Ahí, ahí, dale, dale, dale Yo tanqueo, yo tanqueo, papi Está muerto, está muerto Ojo, quería asistencia, de ser el culito En plan A ver, tengo ulti Vale, la zona está aquí Vale, la zona está aquí El Lucian probablemente también Podemos tirar incluso la siguiente Es muy complicado robarle a un Erelia ¿Qué? Es muy complicado Mira, te has morido, ya está Mira Te lo haces, te lo haces Te lo haces, te lo haces Me da culpa No, 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 hace culpa mía Pues no hay un Bait, coño Vamos a tirar, vamos a tirar Vamos a tirar Tengo ulti, eh Tengo ulti, eh Abajo, tampoco Tampoco os motivéis Que no nos tiren la de abajo No, ya, ya, ya No puedo avanzar Estamos en la segunda torre En todo ¿Y tercera o qué, Chris? No, 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 no Tenías dos vivos que no No, no, no Tengo ulti Tengo ulti, loco Me lo comió todo El Igor está siguiendo Yo me tiro, eh Voy pra abajo, limpia Espera, que está el negro ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? Vete, vete, santo, santo, santo ¿Será lo que hace el neeegro? ¿Me tiro? No, no, no Madre mía Si no, oye Vete, vete ¿Cómo me ha salgado? No te quedes, no te quedes No, no, Grecia, Grecia, vete Vete, vete Vete Vete, vete Soy coneano, primo. Un noco al eco. Un noco al eco. El G se va a hacer otro dragón. Vamos a intentar robárselo. Llegate en el negro ulti y la que le lleguen. ¿Sabes que lo mejor? Que no sé a dónde tirar las cosas. Porque tengo las... El G se ha hecho el dragón. 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 Ese también. He puesto un guard de 10. Me cago en la puta. De 11, de 11 es igual. Tengo el G de trapo. Vete, 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 vete. No te mata, no te mata. Si, si, si que lo mato. No, pero en plan que no... Dios... Cuidado, la suela si que te mata, eh. No, no. Te mata, la cualquiera. Te mata? No le damos el... Atentos, eh. Para. Madre mía, uy. Qué haces aquí, compañero. Es que mira, si no le dejo ventaja al equipo enemigo normal. Es que mira, si no le dejo ventaja al equipo enemigo normal. Te veo con el reloj de arena. Te veo con el reloj de arena. No da jugar en premade, tío. Es super fácil. El stun mejor que el culo de vuestra vida que habéis visto, loco. Le he tirado el stun cuando se iba a tirar la ulti, loco. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y, y, úsalo tú, úsalo tú. Tío, una de misiones. El Kene me está... El Kene me está gustando. El Kene me está gustando demasiado, tío. Me da mucho miedo. ¿Quién es? Juega dos. Es un personaje que está bastante bien. Esa ulti en área... Es canela, vamos. Pero es que mira. Juego en premade mejor porque... Hacía una vez que cuando lo tiro la ulti... Mira, la ulti en área en premade... Hombre. Por favor, no me va a contar. Solo muestro mi verdadero rostro al poder. Si no me muero antes, ganamos. Voy para allá. El G, el G, el mid. El G lo matáis entre la vega y el elite. Si, el problema es que está el resto al lado. Por eso lo digo. Al resto no, están todos al lado. Pues ya está. El resto me rieron. A ver. Tengo ulti, eh. Realmente... Usame... Malvite. Mi ulti. El de... El de... ... De menor. El de... El de muerto volando. Porra, eh. Menuda Front lane que soy loco. Jajja. Que ha tono? sees hunger. Se han metido sin... Pero ha sido sorpsy. ¿Dónde estáis? ¿Me la dañeo? ¿Dónde estáis? ¿Qué? ¡Ahora hay minios! ¡Ahora hay minios! ¿Ese es para mí? No, es mío hermano ¿Vas a hacer la partida o qué? 8 de este ¿Ese es Lili? 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 ¡Vámonos! 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 ¡Ay no nos tiráis! El Master G no puede reventar todo Me voy El Master G con un buen stun No revienta nadie Me vamos Yo te había dicho cuando llevo yo Un lío eh compañero Pero no Me han dado y me amora bien que fáciles el Jodo Es mejor que nos paríamos, que el volley sale ya El volley me hace lo bastante Me hace el rabadon y ha explotado Mira como estoy de vida ya, tío. Mira los rotos que está Irelia. Ahí está el daño que tengo yo, ¿vale? Sí. Tengo un bombista de cinto de vida. ¿Sabes cuánto tengo yo? Bueno, ahora sí que me voy. Esto cuando salen las tarpas esas en tu cabeza, ¿vale? Esta es la W. Es que no... Le da velocidad de ataque y la activa del monotex. Chavales, me hago la Guinsoo. Voy a meter... Voy a dar mucho ajo con la Guinsoo, güey. Es que tengo la Guinsoo y he ganado. Uy, se te escucha un pelín mal. Tienes mucho laja. Cuidado ahí. Cuidado ahí, Mumu. Sí. Entra, entra, entra de... Christian. No me pongan indulgueses, por favor. Creo que tengo ulti, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Se está atacando alisce. Mal. Buah. Me cago en el mismo lugar. Me cago en mi cara por el corazón. Qué muero eso. Qué muero eso. Madre mía. Report... Report al 1. Tienes 4. Tienes 4. Tienes 4. Para darle, para darle magia a la ganada de abajo de la partida. Esto es frielo, eh.